y si te quedas aquí unos cinco minutos empezamos de esto y te cuento las novedades de esta nueva temporada de este nuevo curso tuchero 2023 2024 aquí en el canal de jabrillo cinco minutos cinco minutos y empezamos un saludo 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Vamos a ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video pues bueno, tenemos la Liga Bananilla primer bloque, lunes a partir de las 6 el Super Mario Day miércoles, también a partir de las 6 aquí en el canal, segundo bloque vamos a por el tercer bloque que será que será, que será, que será mundo pixel, cuidado cuidado cuidado, agárrense que vienen curvitas mundo pixel, que puede ser que puede ser, pues no hay mucha duda no hay mucha duda en mundo pixel vamos a jugar a juegos retro o de estética retro pero no tienen por qué ser antiguos me explico vamos a poder jugar a juegos de recreativa, de consolas antiguas como la NES, Super Nintendo Mega Drive, Neo Geo etc, etc en el apartado mundo pixel retro pero también vamos a jugar otros juegos que tienen esa estética aunque son juegos actuales como el Saddles of Doubt el de Messenger el Sovereignite o el game Death Tycoon por ejemplo hay más pero bueno he sacado ahí esas fotillos para que veáis un poco Terraria entra Terraria entra you know what I mean has tirado muy bien ese dardo has tirado muy muy bien ese dardo tío lupocito como sabe como sabe pues si Terraria entra Terraria entra y de hecho templado voy a decir templado mundo pixel jugaremos a juegos retro que de hecho en nuestro canal de Discord vale ahí lo hemos puesto antes hay una sección que es juegos retro vosotros me decís que juegos os apetecería ver que jugase ya ha habido gente que ha escrito Cristian puso el Golden Axe que yo sé por ejemplo no lo he jugado nunca Jotaland que estaba por ahí hace un rato también ha dicho el Flicky que es la primera vez que lo he escuchado no sé ni que juego es y el Soleil que me suena el nombre y tal pero tampoco lo he jugado creo que son juegos de Mega Drive y yo la Mega Drive no la he tocado nunca vale no he jugado a los Sonics no he jugado a nada de Mega Drive bueno miento jugué a la Mega Drive en casa de un amigo al Street Fighter algo que ya tenía super maniado de Super Nintendo pero eso tengo ganas ahí de jugar a juegos ya que tenemos la Raspberry que tenemos ahí muchísimo 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 contenido y hay muchísimos juegos que no conozco pero muchísimos el 90% que no lo he tocado entonces es una buena manera también de que juegue yo a juegos que me apetece jugar y que me digáis vosotros pues yo te recomiendo que juegues este o tal juego puede estar gracioso échale ahí un tiento Return of the Obra DIN pero que es eso ¿ese es actual o ese es retro? lo apuntaré lo apuntaremos después si no métete en el Discord y lo pones ahí que tengo una listita lo vamos haciendo ahí poco a poco para ir ordenando ahí que no se nos quede ningún juego pendiente mundo pixel aquí con esta sección retro y sección de Lucas Pope el de Papers eso te iba a decir en cuanto he leído Lucas Pope digo que es el del amigo Papers pues Papers por ejemplo no es un juego que había pensado yo pero también puede entrar perfectamente con estética estética retro perfectamente creo que sí uno de los que tengo muchas ganas de probar es el de Messenger que por cierto Lupocito está jugando a The Messenger en su canal tiene muy buena pinta el Sovereign sí que lo he jugado y me gustó muchísimo y tengo ganas de retomarlo así en partidas un poco random el Game of the Tycoon también lo jugué hace muchos años en el canal para YouTube y puede ser muy chulo hacerlo aquí en directo poniendo el Game of the Tycoon para que no lo sepa somos creadores de videojuegos empezamos creo que era en el año 80 82 84 por ahí desde el salón de nuestra casa desde el salón no miento desde nuestra habitación un traster o algo así el garaje y empezamos creando videojuegos ahí para el Commodore etcétera y hay que poner nombre de los juegos el tipo de juegos y tal y así con el chat puede quedar muy gracioso que vayamos creando aquí nuestros propios juegos y también puede demorar bastante y el Shadow of Doubt que ha sido una petición que nos hizo Zoex hace algún tiempo cuando estuvo aquí en Cáceres que me dijo ¿podrías probar el Shadow of Doubt que está muy chulo de misterio de detective y tal de buscar asesinatos miré imágenes en Youtube tenía muy buena pinta y el señor Humbert me lo ha regalado hace unos días por mi cumple así que habrá que ponerlo en marcha clarísimamente este Shadow of Doubt tengo muchas ganas de tocarlo y que lo veamos aquí juntos a ver qué tal a ver qué tal este juego nuevo Radical Bikers esto es movement vamos a ir apuntando vamos a ir apuntando que no se nos olvide así que meteros en el Discord meteros en el Discord y ponerlo ahí en el apartado retro apuntad ahí los jueguillos si no luego lo miro yo vale pues tercer bloque ya desvelado ¿cuándo vamos a tener el mundo pixel? pues los viernes a partir de las 6 de la tarde tenemos la liga los lunes los el Mario el Super Mario Day los miércoles y el mundo pixel los viernes todos los días esos 3 días a partir de las 6 de la tarde duración estimada lo que decimos siempre un par de horitas más menos los lunes bastante más largo 3 horitas y media seguro con la liga pues tenemos estos 3 bloquecillos ¿cuál es el cuarto? el cuarto es el que va a venir un poco más un poquito más tarde pero es con el que vamos a repartir probablemente bueno sin el probablemente vamos a repartir el mayor premio que hemos dado hasta ahora aquí en el canal que bueno que el listo lo vamos a poner con esos 30 abrazos posibles para el ganador de la liga pero es que esto lo va a superar lo va a superar y hasta ahí puedo decir ¿cuál va a ser el cuarto bloque? ¡Cham! las Halvers Fight Knights cuidado que vuelve la lucha vuelve aquí Halverillo a narrar combates y esto tengo muchas ganas tengo muchas ganas de esto que tiemble y va a ir con la velada porque vamos a tener un juego de boxeo aquí en el canal un juego que está en early access que van poco a poco metiendo cosillas que van a meter la personalización de poder crear a tus propios boxeadores es un juego de gráficos ultra realistas está espectacularmente hecho y que de momento mientras no está disponible la personalización vamos a utilizar a los boxeadores que vienen en el juego boxeadores reales y los vamos a enfrentar entre sí siempre vamos a coger a boxeadores que tengan calidades similares y nosotros simplemente nos vamos a dedicar a apostar apostaremos a ver quién gana como hacemos las quinieras de la liga por ejemplo simplemente poniendo en el chat o en el discord quién es tu luchador quién crees que va a ganar ese combate y dependiendo de cuántos aciertos tenga en esa Halvers Fight Night vale que la idea es que sea por directo unos cinco combates para el que consiga acertar los cinco hay un premio bastante bastante top vale así que puede estar interesante ¿qué juego es? el juego es el Undisputed es un juego de boxeo que ha salido hace unos meses y que poco a poco están actualizando yo me lo pillé ahora un par de mesescillos como digo están en early access y en este tiempo de hecho hasta hace tres días han metido una nueva actualización con más boxeadores y tal yo he probado a jugar mola mucho jugarlo he jugado online está muy guay habrá que probarlo también un día jugando yo en plan como si fuese modo historia o algo así echando algunos combatillos contra la máquina y tal o en propio modo online también he probado a ver cómo era por el tema de crear esto las peleas CPU contra CPU los dos luchadores manejados por la máquina y son muy chulas son muy 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 chulas porque es todo muy muy realista se puede personalizar mucho a la hora de los combates los los ring los escenarios todo alrededor y tal está muy chulo está muy bien hecho las entradas las presentaciones y todo mola mola mucho es muy muy realista y vamos a tener aquí cosillas cosillas chulas ya digo que va a molar mucho esto y va a hacer que la gente participe bastante en el chat en el discord con el tema de las apuestas y va a haber premios va a haber premios tochos ¿cuándo vamos a tener las Harvest Fight Night? pues van a ser los viernes también a las 6 pero va a ser a modo de evento especial ya sabemos que el mundo pixel con el retro y los juegos de estética pixelada son los viernes las Harvest Fight Night vendrán el día del evento gordo será un viernes pero ya lo visaremos con bastante tiempo seguramente cuando terminemos la liga bananilla los lunes que como digo si mal no recuerdo creo que termina la última jornada es el lunes 20 de noviembre todavía queda pues a partir de ahí los lunes lo utilizaremos para enseñar un poco presentar cuando va a ser el gran evento de la Harvest Fight Night iremos enseñando los luchadores y los pondremos a luchar contra otros sparring contra otros luchadores para que vayáis pillando como lucha uno como lucha otro y veáis quien puede ser vuestro favorito de cara a cada combate también probaré yo como digo a jugar un poco yo que no solo será CPU jugar yo un poquito ahí luchando contra la gente online etcétera que puede demorar puede demorar bastante resumiendo un poco vale este primer trimestre porque esto es vamos a ir por trimestre porque va a haber va a haber cambios van a venir cosas como ya hemos avanzado ahí un poquillo hemos dejado el hype en lo alto con lo de Terraria los lunes a las 6 perdón tenemos la Liga Bananilla vamos a seguir como hasta ahora toda la jornada el lunes los miércoles el Super Mario Day que iremos alternando juegos de Mario hasta que salga el Super Mario Wonder que entonces haremos la serie miércoles a miércoles hasta terminarlo los viernes tendremos Mundo Pixel que iremos alternando unos días retro unos días juegos actuales con esa estética y próximamente próximamente tendremos las Hardware Fight Night dice por ahí el señor el lupocito debería haber hueco para el rey de la penumbra como digo esto es para el primer trimestre de este curso 2023 2024 vamos a tener en un futuro cercano juegos de rey de la penumbra juegos de miedo si si porque quiero tengo un juego pendiente que de hecho me lo regalasteis vosotros tengo muchísimas ganas de jugar al Alien Isolation por ejemplo que no lo he jugado todavía y tengo muchísimas ganas ese lo quiero hacer en directo quiero jugar a Soma en directo quiero que le demos otro tiento al Visage hay algún juego más por ahí creo que tengo por ahí de miedo que también habría que darle pero bueno en este trimestre de aumento no va a entrar vamos a tomarlo un poco con calma tres días a la semana yo creo que está bastante bien choque biológico también no es mala no es mala opción no es mala opción que tengo todos los juegos ahí y yo solamente he jugado al 1 al Bioshock 1 no está mal no está mal no me acordaba yo ya si es verdad que tengo ahí todas las arcas todas las arcas con los Big Daddy y las Little Sister y toda la familia pues ese también podría entrar en un futuro en el bloque rey de la penumbra me ha gustado eso y bueno el tema de Terraria es algo que tenemos ahí también un poco en el aire con Puny le lanzamos un día el guante él lo cogió dijimos que tendríamos que ir hablando de algo así y yo tengo muchas ganas yo Terraria es un juego que que lo he jugado bastante tampoco es que sea un pro no me he llegado a pasar el juego ni mucho menos pero es un juego que engancha y que jugando así con incluso solo lo disfrutas pero jugando con amigos también puede molar mucho aunque cada uno esté inspeccionando una cosa y tal habrá que darle alguna vuelta pero Terraria lo vamos a tener en el canal vamos 98% de probabilidades lo tendremos por lo menos en este primer trimestre no pero sé que sé que vendrá de momento vamos a centrarnos aquí con la liga de fútbol que termina pues en unos dos meses más o menos con los juegos de Super Mario que me apetece mucho con ese nuevo Super Mario Wonder Mundo Pixel cogeremos ahí la Raspberry Switch Online para jugar a juegos retro de Nintendo y de otras plataformas y cuando seguramente para navidades tendremos el primer evento gordo este de la Halfway Night donde ya iré presentando tranquilamente cuáles son los combates que vamos a tener que boxeadores se van a enfrentar lo vais a ver luchando en combates previos antes del gran evento y así podáis hacer vuestras apuestas y ya anunciaremos qué premios y qué cosillas va a haber yo creo que va a estar muy 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 bien todo así que yo creo que a grandes rasgos está todo dicho más o menos de este curso 2023-2024 este primer trimestre la verdad es que el directo ha sido cortito más o menos me esperaba esto unos 45 minutos más o menos hemos estado un poquito más de media hora así que sea también fácil para ver en YouTube el próximo lunes empezamos ya con la Liga Bananilla jornada 7 tenemos ahí 8 partidos por delante emoción en todo lo alto todavía no hay nada decidido así que ese gol tú tranquilo que todavía hay opciones el miércoles que viene tendremos el primer Super Mario Day dentro de una semanita a qué juego de Mario jugaremos madre mía y el viernes de la semana que viene también tendremos nuestro primer mundo pixel como digo insisto meteros en el discord pasaros ahí a saludar a poner qué juegos retro queréis que juegue estar atentos a la quiniela de la Liga Bananilla también porque hay opción de ganar premios y poco a poco iremos presentando a esas Halber's Fight Night para ver qué se cuece qué se cuece aquí en el canal de Halber y yo muchísimas gracias al señor J.Lande por haber estado por aquí al señor Sergolf al señor Lupocito voy a anotar ahora mismo eso que habéis dicho por aquí The Return of the Obra Dean y Radical Bikers los anotaremos por ahí para jugarlos estos días en mundo pixel hasta aquí esta presentación del curso 2023-2024 nos vemos el próximo lunes en la Liga Bananilla os espero chao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!